Este es Spencer Donofrio, líder de la Fundación Innovation, dedicada a apoyar a aquellos individuos que con esfuerzo y dedicación confían en el sistema y se dedican precisamente a la constante innovación en cualquier materia que sea. Spencer desde hace años empuja a una de sus creaciones. Él sostiene que este artefacto está destinado a revolucionar el mercado, aunque no queda claro cuál. Se llama Pava y él confía mucho en su éxito porque sabe que con actitud siempre se sale adelante. Hay gente que necesita ayuda. Perdón señor, necesito urgente una farmacia. Find it yourself. Por supuesto, necesita el aliento. Señor, señor, ¿me podría dar algo? No tengo que darle de comer a mi bebé. You can do so much. No entiendo. Una voz que le diga, tú puedes. ¡Un pecado! Señor, señor, ayúdeme. ¡Fight hard and win! ¡Aplicate in the balls! ¡Llame a alguien! ¡Por favor! ¡Fight hard and win! ¡Fight hard and win! ¡No, me estoy pegando! ¡Por favor, por tu ayuda! Claro, la gente necesita aliento para imponerse en la vida, perseguir tu sueño, lograr tu objetivo, ser el número uno y cogértelos bien a todos. Vení vos, vení vos, a mi escuela de publicidad. Escuela de publicidad de Tito Labragueta, para aprender publicidad e imponerle actitud a la gente. Porque vos viste muchas de mis publicidades, ¿las viste? Papi, 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 tengo hambre. Distraído con tus asuntos y tus negocios no me diste de comer. ¡Make one puncho! ¡No me rompo los eggs! Sácate a tu hijo de encima, dale salchichas que verga, rápidas y económicas. Vení, vení a mi escuela y rompela. Escuela de publicidad de Tito Labragueta, para aprender a promocionar un producto y al mismo tiempo alentar a la gente a superarse frente a un capitalismo que no perdona y castiga a todos los que no son ganadores. Y depresivamente se entregan a la inercia de ser unos perdedores despreciables. Teniente Larrañaga, 451 Palermo Queens. Su Cuerza del Munro. Coronel Pito, 251 al lado de la estación de Génesis. Come to my school, I break it.